Que haya alguien por ahí que conozca tus secretos. Lo segundo es que no me cae bien. Lo entenderás cuando hayas cruzado varias veces. Hay otras versiones de ti que tienden a ser desagradables. Al contrario, consolidará mi confianza en ti. Siento ponerme pesado ahora que empieza nuestra colaboración, pero he de insistir. Un trigo que disfrute de este momento, no todo... ¿Qué pasa? ¿Entiendes ya por...? Yo no lo duda. Suponiendo. No lo ves. ¿Cuántos habrían o...? ¿Entiendes lo hipo...? Si caen en malas manos... No digas bobadas. Herando y yo tendremos nuestras diferencias. Pero no querrás plantearnos un enemigo común. Tiene razón. Por una vez. No lo hagas. Podemos colaborar para reunir las últimas piezas. Gracias. Bueno, al menos lo he intentado. Zanjaremos esto en el sitio de siempre. El templo ha enterrado. Allí nos veremos. Tienes suerte de que sea un hombre de palabra. Nos vemos allí. ¿Y si te quedas un rato? Seguro que tienes preguntas de lo que viene ahora. Hay un último artefacto en un templo específico. El cazador y yo hemos acordado. Que sea quien sea con quien te alíes, el otro esperará allí. Prepárate para cualquier cosa. Otro estelar, defensas y mercenarios humanos, criaturas alienígenas bajo control mental. Todo vale. Él y yo hemos fijado una serie de acuerdos en todos estos años. Si es que se pueden llamar años a estas alturas. Vamos a dejarle marchar. Y le esperaremos en el templo enterrado. Podrás prepararte como quieras antes de ese momento. Hay un templo para cada artefacto. Tienes que encontrar tantos como puedas. Necesitas su poder. Nos veremos en la órbita sobre el templo enterrado. Nos enfrentaremos a lo que sea codo con codo. Vale. ¡Como hay más! ¡Codo bien! ¡Comoa! Pues lo que vamos a hacer... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 más o menos este es el sitio Gracias por ver el video. 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 Gracias.